Gustavo Cineros, entrenador de Zacachispas, bueno, lo pudieron empatar sobre el final y sellaron un punto muy importante de esta cancha. Sí, sí, la verdad es que normalmente lo he esperado, porque la verdad es que habíamos perdido el control del partido después del segundo gol. Lo buscamos con la propia juguetud que tenemos, poder tener gente fresca de tres cuartos de cancha en adelante, que es lo que nos afectó un poco, en el primer tiempo, si bien tuvimos algunas ocasiones, llegaba muy desgastado por la depresión que ejercíamos y trataba de robar lo más arriba posible. Y bueno, creo que al encontrar el descuento, faltaban los cinco minutos, igual el típico partido que pasa en esta división, en cualquier parte, que más de lo que he sido, se va en el empate y pocas veces lo encontraron. La realidad es que pocas veces lo encontraron. Tuvimos dos cornes seguidos y bueno, en el segundo pudimos empatar un partido que para nosotros es obviamente un resultado muy positivo, un proyecto totalmente nuevo, muchos chicos nuevos, mucha juventud. Su primer partido de muchos de ellos y empatar ante la magnitud de este rival y en esta cancha que sabemos lo difícil que es, es más positivo. Justamente hablando de la juventud de estos chicos que sobre todo vinieron varios de Huracán, se vio sobre todo en los últimos cinco minutos donde empató los agachispas, la frescura en ataque de estos chicos, ¿no? Teniendo en cuenta que quizás Barracas lo tenía controlado el partido antes del 2 a 1, apareció Femia, después aparecieron estos chicos que tuvieron, quizás se vio velocidad en ataque y profundidad. Sí, sí, Barbosa mismo, también generó mucho más, ya eran 2 punta, 2-9, más Ariel Rojas que también entró por derecha casi como un extremo y más Alfio, eran cuatro jugadores que teníamos permanentemente en campo contrario. Sí, sí, sabemos que estos jugadores nos pueden dar lo que nos dio Leo Müller en el primer semestre, cuando empezó el descenso en el momento pasado. Bueno, les podían votar por primera vez Barbosa, Femia, quedó en el Banco Ábalo, todo Pomo, bueno, Rojas también debutó por primera vez, Barco, había hecho, lo que traté en Parla y Platense, lo que tuvieron que echar Rojas, pero bueno, en esa ronda jugaban la categoría. Así que es un lindo resultado para saber aprovecharlo. Me parece que va a ser difícil también enfrentar a futuros equipos que jueguen, de la forma que juega Barracas. Creo que es uno de los mejores equipos que juega al fútbol, le da salida de abajo, y bueno, tratuvimos de... Así que sabemos que no todos los equipos no van a jugar así, y lo que tratamos de hacer nosotros, tratar de darle la salida por el lado de Felipeto, de que no salga Minisi, que es mucho más profundo, porque lo conocemos, y eso en el primer tiempo salió bien, hasta donde creo que en el mejor momento que estábamos nosotros, de contragolpe, Barracas te hace un gol, entonces esa esforzada propia de la juventud, un poco de falta de experiencia, de conocimiento de nosotros mismos, porque es un plantel nuevo, evitando eso, creo que después vamos a andar bien.